El día llegó a la academia, eré, a esto lo más, finalmente yo entré. No puedo creer que en este maravilloso lugar, magos vengan con magia a practicar. No puedo creer lo genial que es aquí, es perfecto para mí. Y al fin llegué, por mis logros no estoy aquí, calidad de magos hay por mil. Y yo me uní. Voy ordenado y todo en su lugar, me vuelvo loco, me hará clase, el profe que él cruza. Todo correcto y limpio está, esto es igual a lo que siempre yo soñé. Ya no puedo esperar, solo quiero ensayar para ser un mago sin igual. Aunque siento algo raro aquí, que yo no lo percibí. ¿Qué son estos escritos en los baños? Algo podrido los profes tienen entre manos. La noche oscura es recurrente a todos lados. Ay, qué horror, esto hace poder muy extraño. Que alguien me saque de aquí, por favor. Es yo nomás, recién llegué.